Música 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 Ey mi gente, ya ha inicio la temporada y miren que dura esta estrella la mas bonita que he visto hasta ahora esa es la tuya el Casey que es lo que ya tío en la casa que es lo que es pero si manda esa que te la llevan no me la llevan, esa tiene el record de los trabajos esa es el sitio de los trabajos la dura dura la de los trabajos la de los trabajos no abulto yo tengo la mía por ahí que la guapia ahora para volar la media luna para echar grisos pero esa es cacona esa esa es, esa es la que yo hice ese era un diseño era un botón de youtube y lo de barate la de los trabajos inicio de la temporada lo que es? lo mas famoso que gane mire esa de rizos chula las aves, la volometa blanca que nunca faltan y esa de quien es? mía mía, el que la pobre tu no sabes yo tengo la mía ahí la media luna que lo muevo ahora y si mi gente ya inició la temporada de chichigo miren esa, esa media luna esa media luna es de yendi yendi es el que hizo una historia durísima que yo ya tengo en mi instagram este es el pana de ahorita ya los pana de villaverde se activaron y miren aquí mi gente que lo que con que lo que así que yo voy a volar la mía Daniel estamos nítidos ya con los frenillos estamos nítidos uno lo que le falta en verdad llevase tres los bultos dale para arriba dale para la mía ay te la van a de cocotá al pana te la van a de cocotá arregale que tu tienes saco de hilo ay mi madre jálale ahí enrédasela enrédasela ahí no 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 jale todavía ay mi madre es que es lo que echele su guiso que ustedes den alta ahí oye oye es un cono que le van a meter mi loco traté de arreglarla temprano ay mi madre llévasela se esta acabando loco se esta acabando y le van a seguir riendo ay mi madre tu no jales dale tutum al paso ay al paso ay mi madre ya tiene ay 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 cual se va a quemar de lado cual se irá a quemar de lado ay tu kiti tu kiti cual se irá a quemar de lado uuuu 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 que se siente perder la primera uuuu adas y uuuu mik 1 que que quede y oye Oye, que fue Jendry nuevo De nuevo en la casa, yo soy mi compañía Jendry estaba jalando y yo hice el tum tum y se fue Él es su compañía, ¿qué es lo que usted dice? Dale, dale, dale Vamos para arriba, a la competima media Pues él sale y no me agarra la contiguación Es la gana que se la hace Vamos a ver Háganme todo Dale, loco Como que crecía en la mata, loco Y se hizo un cerco aquí, oíste Porque ahí, ¿cuándo uno está hablando de este lado? ¿Y no está el jumper? No, y cuando uno la bola de este lado, coge un cero, loco Mira donde se está metiendo, pero es porque ya cruzan Se van de una vez Ahí, súbela, ahí No, bulto La Real Roulette Está abriendo su Real Colibri Ay Bobo Ay, 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 ay Ay, 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 ay No bulto, ahora si ves la que hace venida El que? es pampara hey potasio potasio la vitamina de los chichigüeros vamos a volar la mea ahora una chilea una chilea allí que corta gente buscando la prota estamos aquí en la casa jayson el clapón jayson tiene una sal que va a subirla y sigo a ir por el perdón una sal por el perdón mira toda la brisa que hay es una sal que tiene la chichigua se la puede volar ni por el perdón mira esa mira ese de jendrito miren la miren la espaca que vienen el pacá que viene el pacá que viene ese pacá que viene y mira la de jayson ahí miren la de jayson ahí mirenla dale dale mamelle que problema con nosotros cosas feas el único que va a sobrevivir de danielle me entiende con su chico en la mano la suerte no le toca a todo el mundo ese mariconcito me entiende jayson tiene un salamiento que no puede echar ni un guiso miren la negra mamelle está pendiente mamelle está pendiente miren la negra la negra esa es la enemiga de mamelle esa es la negra la enemiga de daniel me entiende jayson miren a jayson comiéndose una guayaba lo que le sale porque no puede volar su chichigua ahí viene guiso ahí ahí pero ya se entiende en guilero se la mocharon a danielle se la mocharon a danielle la que queda vive la de jayson vamos a ver es la única esperanza que tenemos jayson jayson es la única esperanza que tenemos jayson es la única esperanza que tenemos jayson es la única esperanza que tenemos jayson es la única esperanza con su chichigua me entiende porque perdió la de él en verdad mira con que concreta miren a jayson y se subió la de él pero está en el tanto pero está presa estaba preso 15 días sin teléfono pero este hizo tiene que hacer de gantel en verdad jayson poca de esa gente mira la de jayson ahí sabe miren lo miren sabe mirada negra y venganza venganza jayson y 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